¿Qué onda? Platícanos, ¿qué onda con la segunda? Hoy es muy padre, hoy es la segunda fecha de canalística aquí en el parque de Sábado Medias Rodas en casa del Marita Estuvo padrísimo, hoy Hasel dio la vuelta en una secuencia así, casi no falló un truco o dos ¿Qué trucos incluyó su secuencia? No sé, flip saltando el cajón flip transfer del boxito hacia la plancha y... launch, tails... todo eso, hoy incluyó el... ¿Quién va en segundo lugar en la puntuación? No lo sé, pero creo que el agarrido, el agarrido le siguió ganando a Brindis entonces llevan Hasel primero porque le sacó 20 minutos a... al agarrido primero en primer lugar entonces creo que Hasel va en primer lugar pienso que el agarrido en segundo y Brindis en tercero se están cerrando pero Hasel hoy dio un brinco en un salto fantico ya ¿Qué hay? ¿Qué hay de los... eh... vi al Pato en ayer en... a Pato no se escribió dígate que a pesar de que siempre es el que lleva la delantera en todas las fechas se sale de los concursos y lo único que sí se quedó se ganó el... 8, no sé si recuerdas fue hace dos años pero hoy día esta vez no se quiso escribir quiso dejarles el coche a los miembros oye, ¿qué onda con el show y te está concursando? está lesionado una lesión bien fuerte en Cuatavata hace dos meses eh... es un puro... talón en una barra estaba haciendo vlog rosa y grabando para vídeo muy bien ¿qué fecha sigue? eh... sigue... este... ¿cómo se llama? es que está en la fuente ¿el próximo sábado? el próximo sábado es que está en la fuente es que está en la fuente no pueden faltarnos estamos llevando a la fuente y los que... los que... los que pasen asistencia o sea, al final del... del... de todo el tour el que no falte a ninguna fecha se lo va a pedir el producto de todas las marcas patrocinadoras se van a rayar y el auto pues abre el celular Estaban diciendo que también a los... a los espectadores se van a llevar esa... al que se apunte ahora sí que el que se ponga vivo y vaya y se apunte le van a dar un kit de todo esto de los patrocinadores anti-fashion Wessy Mortal Brie Bull y van a estar cubiertos en los medios bueno, los patinos ok y ya estás tu nombre y ya te despides mi nombre es David Herrera y me despido con un gozo... un gozo abrazo para toda la banda y lo que nos da en Aguascalientes se queda en Aguascalientes y ya está y ya está y ya está y ya está Y ya está